hola mi amor voy a hacer el horóscopo de Tauro de hoy a 15 de Tauro con las cartas de las hadas a ver qué me dice Tauro con las cartas de las hadas hay gente que está haciéndote bastante daño Tauro te está cometiendo haciéndote bastante daño y está sufriendo bastante pero tú eres una persona que lucha la luna está a tu favor porque luna llena y está a tu favor la energía tiene una buena energía va a tener mucha posibilidad que va a salir hay cambio en tu vida va a salir todo un cambio nuevo para ti Tauro que pobre más vas a tener tu vida Tauro no sientes como el temor el miedo que no habla con la gente porque a veces quieres estar tranquila que te alivie te comprendas pero ten cuidado con lo que sugeres tú das un cambio un cambio bien bueno porque siempre te va a salir bien el trabajo te va un poquito mejorando va a ser mejorando un poquito porque es eso tienes que cuidarte un poco tienes dañado las espaldas Tauro y te duele bastante yo no llamo a tu para que dolor dolor de espalda y dolor con el dolor de espalda y el otro dolor de cabeza Tauro hay una persona que tú quieres hablar con ella no sabes expresarse el que te quiere te ama que te va a adorar y esa persona no sabe que el que el querer yo estas estas casas diciendo que la quieres o un familiar o un alguna persona en la luna está a tu favor porque hay luna llena la luna llena que da energía del poder te va a surgir todo este camino que va a ser nuevo para ti el amor no porque el amor tú está perdido el amor está perdido hacia ti no consiguiera este amor que va a surgir no va a ser un amor verdadero porque ya no le sabes querer no le porque no sabe comprenderte solo comprende lo que quieres un hombre que es solo es mira por él no mira por ti tú tienes que abrir como un huevo es como un huevo la luna llena como un huevo y surgir como un pollito es un pollito es un pollito que te está metiendo en un es como miedo teniéndote miedo pero tú vas a ser como una un fénix es un huevo que ves helada que es como un pájaro y tiene alrededor un huevo es como un cénix vas a surgir de su ceniza vas a vivir lo que piensas vas a surgir tú te vas a salir bien no tengas miedo que vas a hacer un buen proyecto en tu vida te va a salir todo como nadie que te lo espere pero te va a salir todo nuevo hoy jueves aquí sé de septiembre mediados de mediados de septiembre te va a salir algo que pendiente ten cuidado con que la persona que habla más de ti no estás cerca porque hay personas que están tóxicas alrededor de ti te está absorbiendo todo y te estás estás cayendo estás como angustiada como no tienes un problema que surge lo eso pero la luna llena está a tu favor va a ser un favor nuevo a ser un favor proyecto nuevo y va a surgir bueno muchas gracias mi amor llamada tarot he hecho también las cartas aquí lo que tengo mis cartas que quería hacerlo para ustedes para tauro para todos los taurinos que va a ser un día muy especial pero te cuida que tienes miedo a los problemas te cuida con la con la espalda que tiene unos odores muy buenos y te va cogiendo de la espalda hasta la columna vertebral cuídate anda a una dieta y no piense en eso que te comes mucho te comes mucho la cabeza tú piensa solo que tienes que valorarte tú quererte tú y sentirte amada sea amada de una persona bueno muchas gracias mi amor si os gusta pinchar la campanilla tengo twitter tengo whatsapp tengo calma tengo liqui facebook eso que tengo para todos los que sepáis de mí contactar conmigo con el número 6 en whatsapp 6 3 1 60 89 82 este es mi número contacto si queréis contactar conmigo conocerme como al examen mi xamiskata hoy tarot vas a ser un proyecto para tauro y ahora estoy haciendo estoy haciendo el canal de maquillaje bueno mi amor un besito un abracito para todos los taurinos y protegeo todos que vaya a salir un buen proyecto libérate del mar y si no te quieres eso quédate tú misma valórate tú misma llamadé tu misma ¡Gracias!